Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos otro jueves más a nuestro canal de YouTube A una de las secciones que más cariño le tengo y que más me gusta Que es visitando alojamientos extraordinarios del mundo En el capítulo anterior habéis visto District Hive Que es una casa a mitad del desierto También habéis visto un autobús Y en este capítulo vais a ver un molino Estamos en Portugal y aquí es una zona donde hay muchos molinos Antiguamente creo que eran molinos de harina, de aceite, etcétera, etcétera Y pues muchos de estos molinos que ya en la modernidad Han pasado a la fábrica y no tienen mucho uso Lo han transformado en Airbnb Así que vamos a visitar uno Está lloviendo, estamos a media hora, ¿no? Más o menos A 48 minutos Y pues nada, tenemos muchas ganas de conocer este molino Y de que lo veáis Bueno, como veis la lluvia está hardcore Intenso, intenso Madre mía Menos más que la carretera también Vamos a pasar uno de los peajes que hay aquí Que como veis es automático Hay que pasar despacito Y ahora esto Te coge la matrícula Y ya está, ya has pagado No, 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 no Ahora sí que sí Vamos a ver el molino por dentro Voy a hacer un mini tour Pero mal que ha salido el sol Bueno, aquí tenemos como una sillita Y el molino se construyó en 1889 Hace ya más de 100 años Y está reformado de forma como súper moderna Es decir, han cogido pues eso La estructura del molino Y le han puesto una decoración súper actual A mí me encanta como esa fusión Entramos adelante Bienvenidos Y aquí tenemos el baño Que ya os da una pista de cómo es la decoración de todo el sitio Porque tiene como muchos toques naranjas El baño pues la verdad súper bonito Es que parece de un hotel totalmente moderno Luego aquí tenemos un armario perfecto para gente como nosotros Que queremos ocultar nuestro desastre de equipaje Y vamos a la parte ya del molino Molino que está char Es que me encanta Nos ha contado Bueno, nos ha recibido la pareja Que son los dueños de esto Una pareja de belgas Que compraron este molino Y una casita que había al lado Y ellos luego han construido la piscina El jardín Otros alojamientos Y entonces el molino pues estaba imaginado Casi en ruina Lo han restaurado Y han conseguido mantener las vigas estas de madera Que vemos en el techo Que eso está súper bonito Que la hayan conseguido dejar Porque está muy guay Aquí tenemos una mini neverita Que ahora me encanta esta marca Es súper cute Con un montón de bebidas Chocolate Bueno, mi minibar Luego Como un escritorio Botellas de vino Lo típico de información Aquí una mini cafetería Agua Magdalena Está muy chulo Como está integrada la mesa Es como un poco original Esta silla Súper cute La lamparita Y este sería pues como el saloncito Y ahora vamos a la parte de arriba Que se sube por aquí Para encender la luz Y aquí tenemos ¡Oh! No había visto Que buena iluminación Bueno, aquí tenemos la cama La parte de arriba del molino Y como veis El techo Que es una fantasía Porque aquí sí se siente Que estamos en un molino Todo esto Es original Las piedras Los engranajes Todas estas historias Y después contarles Si queréis Porque me han contado el hombre Para qué servía Y pues nada Aquí mirad las vistas que hay Aquí tenemos una mini ventanita Y justo ahí veis Como unas montañas Alfa ¡Oh, me pegué! Detrás de esos árboles Que veis allí Está el Atlántico Desde aquí se escuchan Las olas del mar La verdad es impresionante Porque no lo parece Bueno, eso que veis ahí Es la casita Que venía Como la casita antigua Que también la han reformado Y mirad Aquí está el jardín Con la piscina Que nos han contado Que creo que era Airbnb Le han dado un premio Como a turismo ecológico Y tal Porque intentan no dañar El medio ambiente La piscina no tiene cloro Tiene otro tratamiento especial Pero sí como súper natural Y bueno Veis que hay como tres casitas Aparte del molino Vamos a ver la primera Que no me he dicho Que está abierta Y que podemos cotillearlo A mí que me encanta El cotilleo Mira qué bonita La casita Que tienen aquí Como para guardar Las cosas del jardín Me encantan Los colores Que han utilizado Así como pasteles Siento que le da Una armonía Al sitio Como muy de tranqui Bueno y por ahí está La sala donde se desayuna Que mañana la veréis Eso es como un mini patio Y mirad Aquí hay un pozo Me encantan los azulejos De verdad Me voy a hacer un cafecito Que ya son las 12 y pico Y como nos hemos despertado Súper temprano Ya el cuerpo Pide clemencia Ahí va Una quimicha La madre ¿Por qué he echado agua? No quiero agua Las máquinas estas de cápsula Y yo No nos llevamos bien La máquina lo sabe Ha captado mi energía Porque ha echado agua No me voy Voy a echar el agua A la madre Es como que no ha Aquilicado la cápsula Ahora sí Está saliendo el cafecito Y ahora llega el momento De probar esto Que es lo que nos dejaron Esta mañana No me acordaba Y huele Como a churro En serio No sé si está Relleno De algo A ver qué chicharo Nos diga Yo intuyo que sí ¿Tiene algo dentro? Es como un churro ¿No? Es un churro Que grande Voy a catarlo Creo que bueno Por Dios Es como un churro Pero sí Mitad churro Mitad torrija Porque se nota Que tiene dentro Como un poco de leche Y que tiene como Canela Especia Fantasía Madre mía Necesitaba este mini Segundo desayuno Y bueno Por si os interesa Saber cómo funcionaba El molino Nos ha contado Que toda esta parte blanca Que veis Se levantaba Y giraba En torno Según el viento Como si fuese un barco En plan Según como esté soplando El viento Y la corriente del río Pues la tenían que poner De una forma O de otra Entonces estos que veis aquí Como estos engranajes De metal Era para que una vez Ya estaba posicionado Poderlo como anclar Y que no se moviera Porque la fuerza Del agua Era súper potente Entonces por eso Se mantienen Todas estas cosas Obviamente ahora está pegado Te imaginas Que salimos volando Y hoy hace además Un montón de viento Ya nos vamos a preparar Para irnos a comer Que aquí cerca Están las olas O sea Tienen como un récord A las olas más altas Del mundo Es un sitio así De acantilados Y olas gigantes Y la verdad es que Nos gustaría ir a verlas Porque Pues está súper cerca Bueno Que apaga las luces Y nos vamos Mirad lo de las olas Que os contaba Que se habían registrado Las olas más altas del mundo Esta foto es de ahí Que está aquí cerca Y ahora Vamos a intentar Ir como a esta zona Que son así como Unos acantilados Que se ve el mar Vamos a ver Mira esto Esto A ver si nos acompaña Un poco al tiempo Porque aquí está Lloviendo No se ve en cámara Pero está chispeando Hemos llegado A Peniche Hemos parado En un mirador Ahora vamos a ir A un faro Pero mira Que impresionante Las olas Y las piedrecitas Que hay aquí Ese es el faro De Peniche Y esto es como Un mirador De más gente La verdad es que Si se ve Impresionante Y ahí En línea recta Están las Islas Azores Que es un Top O sea Tengo muchas ganas De hacer ese viaje Esa isla es espectacular Y bastante desconocida Hace un poquito De frío Un puestecito De castaña Caliente Ay de verdad Esta gente Se merece el cielo Por poner un puesto De castaña En el lugar Más frío De Portugal A ver Valen 3 euros Están un poco caritas Pero bueno Esto sienta De maravilla Madre mía Perdonad Mis pintas De demacrada Pero es que Entre la sal La lluvia El viento Bueno Son las 4 de tarde Imaginar Si os he dicho En otro blog De Portugal Que esa gente Come a las 1 A las 4 Lo único Que está abierto Es El Burger King Así que vamos a comer aquí Y vamos a ver también Qué diferencias hay Con uno español La verdad Que ya me da la curiosidad No veo muchas diferencias Ni nada raro Que digamos Ya ha llegado nuestra comida Me han pedido esto Esas patatas Con bacon Y queso Y esto ¿Qué son? Esto no lo probé yo nunca No sé Queso con jalapeño Vamos a ver Qué tal está Está bueno El queso está un poco raro No pija No Pero sabe jalapeño Si sabe jalapeño Pero mira Mira que tengo Me está la gloria Esa tarde Hemos venido a Ovidos Un pueblo Que yo descubrí Por Instagram Que es peculiar Porque es uno de los pocos pueblos Que existen Que es un pueblo medieval Entonces todo el pueblo Está dentro de la muralla Que así es como se construían Las ciudades antes Pero este pueblo Como que conserva Toda la muralla De hecho Como estamos grabando Con el drone Lo estaréis viendo Que se ve todo el pueblo Ahí dentro de la muralla Es súper peculiar Así que La lluvia nos ha dado Una tregua Por suerte Y vamos a estar paseando Por este pueblo A ver Qué encontramos La verdad Es que me gusta Que esté nublado Porque hay como Un ambiente así como Invernal Otonyal Muy chulo A ver Hace un poquito de frío Pero no mucho Estaremos como a 22 grados No menos 18 Así que nada Vamos a descubrir el pueblo Qué encontramos La lluvia nos hagan ¿Qué te parece el pueblecito de Ovidos? Está precioso, es una fusión rara entre un pueblo de Andalucía, un pueblo blanco y Toledo A mí me ha encantado la verdad, está muy chulo, si pasáis por esta zona os recomiendo 100%, como muy encantador todo Y estamos cansados ya, madre mía, son las 6 y 40, vamos a buscar ahora algún super para comprar alguna cena Irnos ya para el molino, para descansar Yo la verdad es que no conozco este super, pero me habéis dicho muchos que en España existía hace tiempo y que lo quitaron Y que os trae recuerdos, pues bueno, aquí está, continente, buen día Por cierto, ya lo hablé en el otro vídeo que compramos esta botella, que es como un agua vitaminada, que está como espesa Es que yo creo que hasta en la cámara se nota, y sabe como a gelatina Bueno, pues ahora hemos comprado la de sabor limón, que sabe a una cosa que vendían en España Que eran como de chuchería, unos botecitos así, yo creo que sabéis lo que es Ay Dios mío, bueno está, pero es que lo fuerte es que compramos una botella de agua normal Y cuando la pruebas, os juro que está espesa Entonces, yo estoy haciendo este vídeo con la ilusión de que alguno de vosotros sea experto en agua Y me pueda aclarar esta duda, porque yo creo que es algo del agua de Portugal O sea, este agua es de aquí de Portugal, el origen y todo Y pone además 9,5 pH, eso tendrá algo que ver, lo del pH Es que se siente súper densa, que me encanta, porque es como que te hidrata y te llena Está buenísima el agua en Portugal, nada que ver con la española O sea, me quedo conquistada ¿Qué hora es chicharo? Las 7 y 37 Madre mía, las 7 y media y estamos ya reventados Aquí los horarios en Portugal son diferentes Porque de hecho, los restaurantes cierran a las 4 La gente en el pueblo este medieval a las 6 ya estaba empezando a cenar Y ahora lo entiendo porque es que, no sé No sé por qué estoy tan cansada A veces hemos cambiado nuestro horario Y también que estamos aquí haciendo un montón de cosas O sea, que me hace gracia porque en Instagram siempre me, hoy he recibido varios comentarios que me decían Vaya viajazo, te estás pegando Qué guay Y yo pensando Si estuvieseis conmigo No lo llamaríais viajazo Porque estamos trabajando sin parar Y quieras que no Puedes, o sea Puedes trabajar en el paraíso Pero estás trabajando O sea, no es lo mismo que cuando estás en el mood vacaciones disfrutándolo todo Creo que me voy ahora a desmaquillar, a poner el pijama Y a organizar un poco del resto del viaje De los días de Lisboa Que no hemos pensado en nada Y como mañana tenemos que devolver el coche de alquiler Pues para ver cómo aprovechamos el coche Si vamos directamente a Lisboa y lo dejamos O aprovechamos que tenemos el coche Y hacemos algo donde interese llevar el coche Creo que ya me estoy hasta atrabando de lo lento que tengo en el cerebro Así que mejor me callo 8.45 Y no puedo con mi vida Voy a ver algunas de las fotos que hemos hecho hoy Voy a organizar los últimos días en Lisboa Y pues nada Y a dormir en este maravilloso molino Que no sé si sabéis Es que esto yo lo leí en algún lado Creo que es la cultura ¿Budhista? ¿Puede ser? No lo sé Yo lo leí con las yurtas Hay una religión Creencia en alguna parte del mundo No me preguntéis cuál Donde duermen con sitios así Como con conos Así En esta forma O sea fabrican los techos así A posta Con además un agujero Justo arriba del todo Y tiene un rollo de las energías Es que no me acuerdo Era como para que todas tus energías Fluyan Algo así Si vosotros habéis leído algo parecido Iluminarme Porque yo tengo un vago recuerdo Así que pues nada Es mi primera vez durmiendo En un sitio con un techo así Y con lo gansá que estoy Como esto filtre las energías Mañana voy a hacer un hada del bosque Porque además vamos a dormir un montón de horas Tenemos el desayuno a las nueve y media Vamos a dormir Yo creo que más de doce horas Si nos acostamos ya Así que nos hace falta descansar Y nos vemos mañana Chao Buenos días Me estoy terminando de maquillar un poquito Y nos vamos para el desayuno Que tengo gana, tengo hambre Y después nos vamos ya para Lisboa Que hoy queremos visitar Sintra Que es como un pueblecito Que está cerca de Lisboa Que es súper famoso Porque tiene dos castillos Que seguro que lo habéis visto mil veces en Instagram Que bueno, que son súper súper típicos Yo nunca he estado Entonces pues hoy vamos a aprovechar Que tenemos el coche de alquiler Que lo tenemos que entregar a las cinco y pico Pero antes nos da tiempo A pasarnos por los castillos Eso espero, la verdad Por cierto, que no lo he dicho Hoy he dormido excepcionalmente bien ¿Y tú, Chicha, cómo andan los niños? Súper, súper bien Los del triángulo son funciones ¿Lo escuchaste? Sí Yo no sé Si es porque estábamos muy cansados O el triángulo ese Te chupa todas las malas vibras O lo que sea, ¿eh? Porque de verdad Es que he dormido como Como en un coma Vaya Me he dormido Toda la noche directo Me he despertado así Nueva ¿Qué os iba a decir? Me iba a decir algo Ah, que estamos a una hora de Lisboa Y que este apartamento Si entráis en el enlace en la descripción Y veis que está como Que no está disponible Es que por lo visto Nos han dicho los dueños Que en pleno invierno O sea, supongo que noviembre, diciembre, enero, febrero Ellos se van a su país Se van a Bélgica Y no está abierto El alojamiento Porque este alojamiento está pensado más Para la temporada de verano Primavera Para que lo sepáis ese dato Ya hemos llegado al desayuno Mirad qué bonito Me encanta la decoración de los cuadros Los detalles y todo Y este es todo el desayuno que hay Es como un mini buffet Nos han contado que así todo es orgánico Eso de ahí lo traen del monasterio Que es como un desayuno de aquí típico Mirad los croissants Madre mía Y estos tres que me encantan Son los que yo tengo en mi casa Los de Cooper y Pucca Y bueno, por ahí hay los típicos Tumbo, leche, agua caliente Tostadora Bueno, tenemos que desayunar bien Para coger fuerza, chícharo Sí ¿Ya sabes lo que vas a elegir? No sé, pero voy a gastar un poco de todo Yo creo que también Un poquito de todo Mirad estos monitos Que están en un platanito Y es el salero Y la pimienta Me encantan Bueno, estamos aquí Debatiendo qué hacer Porque hoy he dicho que El plan de Sintra En realidad sería como el ideal Porque tenemos el coche y tal Pero es que estoy súper cansada Y yo después de tantos viajes que he hecho He aprendido a escucharme muchísimo Como que antes cuando viajaba Yo llevaba un ranking de cosas que hacer Y me sentía súper mal Si no hacía esto, esto y esto Y ahora he aprendido Gracias a chícharo La verdad que tiene más esa cultura A dejarme llevar A fluir Y a ver cómo me siento Y realmente qué me apetece hacer Porque muchas veces Vamos a museos y a sitios Que a lo mejor a ti no te apetece Y vas Porque pone en el blog De las 10 cosas Que tienes que hacer en Lisboa Que tienes que hacer eso Entonces nosotros pues Vamos así como amoldándonos A lo que nosotros queremos hacer Cómo queremos construir nuestro viaje Y pues a ver Estamos súper cansados Porque llevamos ya un montón de días Y eso es el cansancio De preparar el viaje Organizar todo Que tiene mucho trabajo mental De grabar Luego llegar aquí Y grabarlo todo Prepararlo todo Procesarlo No sé qué Entonces Pues bueno Creo que vamos a hacer Porque nosotros teníamos muchas ganas De ir al acuarium de Lisboa Al océano Grafi Que yo fui con mi abuelo Hace años Y me encantó Entonces Eso lo íbamos a dejar Para el último día Pero creo que lo vamos a hacer hoy Que es un plan mucho más calmado Más tranquilo Y tampoco vamos a estar O sea Yo es que me iría al hotel Al nuevo hotel Y me quedaría allí Pero tampoco es plan De perder un día En Lisboa Entonces Creo que lo del acuario Se ha dado hasta más A nosotros Por lo menos a mí Porque es un plan más light A mí también A Chichara también Y la verdad es que Sintra Pues no sabemos qué hace Todavía tenemos lunes Martes Y miércoles Y miércoles No sabemos si iremos a Sintra Si no Tampoco es algo que me coma la cabeza Si no voy en esta ocasión Pues ya iré La vida es muy larga Así que nada Vamos a recoger todas las cosas De aquí Volver a hacer la mochila Para ya irnos Camino Al acuario Aunque está a una hora Estamos súper delguitas de Lisboa La verdad Así que pues nada Ah sí Tenemos que entregar el coche A las cinco y pico Por eso nos da tiempo Tenemos que ponerle gasolina Sí, tenemos que echarle gasolina Y rezar Porque no nos estafen De verdad Porque a mí me da pánico La entrega del coche Y que ahora le vayan a sacar rayones Que yo no he hecho O que no vayan a intentar ¿Verdad? Sí Es que tienen muy mala fama Las empresas de alquiler Ya os contaré Si sale todo todo bien Os cuento la empresa Y todo Y os la recomiendo Pero todavía Me da miedo Decir algo Y que me vayan a estafar Bye bye molino Te echaremos de menos Este es nuestro cochecito De alquiler No sabemos dónde vamos a dejar Muchas cosas Que vamos a acumular Sí Tenemos sobrecarga de equipaje Tenemos que deshacernos De algunas cosas Bueno ya nos hemos despedido Y nos han regalado Esta botellita De licor de limón Que hacen ellos De su propio árbol Que normalmente Lo dan en la bienvenida Pero como ayer Estábamos súper ocupados Grabando Pues lo dejamos Y nos han dado la botellita Que tú no lo podemos llevar En el avión ¿Sabes lo que significa eso? Que no lo tenemos Que beber aquí Lo probamos No, no Que estoy conduciendo Madre mía Pero después en el hotel Esta noche Para dormirse a gusto Sí me voy a tomar Un chupito de eso Un chupito La botellita Y bueno ahora estamos Mirando el GPS Para ir al Al eso Tenemos que echar gasolina Antes Pero vamos a ver Donde hay un parking Cercano al océano Que no nos cobre Mucho dinero Porque claro A mí me da pánico Entrar en Lisboa Porque todavía aquí Es fácil conducir Autovía Callecitas que no hay nadie Pero cuando entras En la ciudad Sí tienes muchas más Probabilidades De que te peguen Golpes por todos lados Y no las quiero liar El último día de alquiler Así que Vamos a ver Un parking Estamos echando gasolina Aquí en una En una gasolina Perdida del autovía Vamos a pagar Ha salido el sol Ya hemos llegado Al acuarium Que por aquí se entra Vamos a comprar Los tickets La entrada vale 22 euros por persona O sea Es un poco carito Pero bueno Es el acuarium Más grande de Europa No sé si lo he dicho Y es impresionante El tanque Que tiene central Es que no os puedo imaginar Lo grande que es De verdad Hay un montón De pescaditos Mirad Un buen luna Ya hemos vuelto Del acuario La verdad Que está muy guay En una hora Dos horas Más o menos Lo recorré todo Y hemos acabado En el restaurante Que fuimos La primera vez Que enseñé En el otro vlog Se llama Honest Cream Que lo hemos descubierto Aquí nos ha encantado Y estaba súper cerca Del acuarium Y está abierto Todo el tiempo Porque hay muchos restaurantes Que cierran A cierta hora Así que Es que son ya Pero ahora es casi Las 4 de la tarde Así que nada Vamos a comer Y a devolver el coche Al filer Bueno Nos ha costado Todo 25,70 Hemos cogido Para beber Dos kombucha Que son caritas La verdad Vale Tres euros Y luego Un plato Porque aquí Como que te vas cogiendo Tú puedes añadirle Complementos Al plato principal Entonces Hemos cogido Tataki datum Con ensalada Mousse de cinaca Y falafel Y también Aparte Batata frita Así que Yo creo que Es que estoy salivando ya Necesito empezar a comer Porque esto está buenísimo Ya probamos El hummus Y el falafel De aquí Y estaba para llorar Ya hemos llegado A nuestro hotel Que va a ser nuestra casita Tres días aquí en Lisboa Que se llama El hotel Real Palacio Que la verdad Encontramos una oferta Está muy bien de precio Un hotel cinco estrellas Con desayuno incluido Parking Tiene bueno Cinco estrellas Imaginar un montón de servicios Así que nada Vamos a hacer el check-in Y a ver nuestra habitación Bueno Pues esta es nuestra Habitación de hotel Que yo llamaría Palacio Directamente Porque mira Qué pedazo de cama Tan bonita Que además Aquí hay Un Oye ¿Qué es esto? Un bomboncito Parece Ay qué bonito Y ahí hemos dejado Todo nuestro equipaje El espejo Estamos súper cansados De verdad No se lo imagino Y Un mini sal Paloncito Luego aquí tenemos Como varios balcones Que este da A una iglesia Luego tendremos Que investigar Qué iglesia es Y por aquí Está El baño Bueno El armario Y el baño Maravilloso Todo el espejo Todas las cositas De hoteles Que me encantan Bide Que eso ya es raro De ver Y me emociona Verlo El váter Y Una pedazo De bañera Que por cierto Que por cierto Hemos entregado El coche Todo perfecto No nos han dicho Nada Todo bien Ok Y es que claro Yo digo esto Insisto mucho con esto Porque yo tengo un trauma La primera vez que yo Alquilo un coche Le pego una hostia Y me cobraron Como 300 y pico euros Entonces ya venía Como con el trauma De casa Y la empresa Por si lo queréis saber Se llama Europe Europecar Que es súper famosa Y nos costó El coche A ver Lo voy a mirar Para dar el dato exacto Lo hemos alquilado Cinco días Lo guay es que Lo alquilamos Y lo recogimos En un En una estación De Europecar Y lo hemos podido Dejar en otra Que eso está muy guay Porque claro Muchas veces No siempre coincide Que te interese El mismo sitio Nos ha costado 150 euros Los cinco días Los cuatro días O sea Como a treinta y pico euros El día Contando 50 euros De gasolina Está bastante bien Yo creo Vamos Es que en este viaje Que hemos hecho Era así Si teníamos que alquilar Un coche Y pues nada Ahora Vamos a ir A ver las plantas Abajo del hotel Que nos han dicho Que hay una sauna O un spa Y como tenemos El bañador Que nos lo trajimos Para el autobús Y hoy estamos muertos Chicos De verdad Necesitamos descansar Muertos de cansancio Y spa Creo que es la combinación Perfecta Así que vamos a ver Qué tal Hemos pedido para cenar En el hotel La primera vez en mi vida Que hago esto ¿Tú también? No Ya había pedido Pues bueno Hemos pedido Este restaurante Que lo probamos No, espérate Lo probamos en Lisboa Y yo me enamoré Creo que en Barcelona También lo tenéis Se llama Boabao Y es como Tailandia Premium Esto es un curry Que no os podéis imaginar Lo bien que huele Esto es arrocito frito Con un montón de verdurita Y nada A cenar Que estamos agotados Ay, mi arrocito Para el curry Buenos días Que no he dicho nada Nos acostamos a las 11 Nos hemos despertado A las 9 Hemos dormido 10 horas Yo creo que se me nota En la cara Y nos va a estar El buffet del desayuno Y que obviamente Lo mejor de los hoteles Pero madre mía Se acaba ha sido Hipnótica Yo pensaba que se iban a escuchar Las campanas de la iglesia Y se escucha ese ping Pero no te llegan A despertar Entonces Como Bueno Vamos a comer Obviamente Hay que catar Los pastelitos Bueno Aquí están Los típicos desayunos Más ingleses Alemanes Tipo Salchicha Huevos cocidos Bacon Bueno Hoy vamos a aprovechar Para intentar ver Lo máximo Del centro de Lisboa Aunque todavía tenemos El día de mañana Ahora estamos En el elevador De Santa Justa Que vale subir 5€ por persona Y además Y bastante cola Pero yo encontré En TikTok Un truco Para subir Al literal Es que estamos En la misma estructura Del elevador Gratis Y sin cola Ni nada De verdad Fantasía Lo que te enseña TikTok Os lo voy a dejar por aquí Y en Stories Fijaos De Portugal En mi Instagram Lo tenéis Y pues nada Estamos viendo las vistas Que son impresionantes La verdad Estamos en esta callecita De aquí Y vamos a este sitio Que me recomendó Una suscriptora Que se llama Basilio Mirad que bonito Uy que me caigo Ya la decoración Es una fantasía Vamos a ver Que tal la comida Bueno bueno Mirad Que comida Que pinta Madre mía Bueno Estoy asfixiada De tanta cuesta Que tiene Lisboa ¿Cuánto hemos andado? 13.000 pasos Así vamos a ver 13.000 pasos 13.100 Y bueno Ahora vamos a quedar Con mis primos Que ellos son de Badajoz Pero viven aquí De hace ya tiempo Y vamos a ir A una cafetería Que es como De la misma cadena De donde hemos comido Donde hemos comido Se llama Basilio Y ahora vamos a Amelia Que es como Estilo brunch O sea puedes comer Merendar Desayunar Me lo recomendó Una suscriptora Y se lo agradezco un montón Porque me ha encantado Y ahora en Amelia Nos vamos a pedir Yo creo que unos Pancakes Que no hemos reservado En plan En la comida He dicho Esto lo dejo Para el postre Y nada Pues hablar Con mis primos Para que me cuenten Cómo es su vida En esta ciudad Aquí en Lisboa Hoy hemos venido A Belén Que se viene En un Bueno Se le llaman Convoy Es como una especie De tren cercanías Que vale El ticket Unos 2 euros Y pues bueno Belén es famoso Por el monasterio De los Jerónimos La torre de Belén Otra torre que hay Y los pasteles de Belén Que son los pasteles Típicos de Portugal Que aquí es su origen No sé si sabéis Que estos pasteles Se los inventaron Porque en el monasterio La monja Hacía muchos pastelitos Con Con la clara del huevo Y todas las yemas Las tiraban Entonces Una vez dijeron Pues vamos a intentar Inventarnos un pastel Que aproveche las yemas ¿No? Para aprovecharlas Y se inventaron El pastelito de Belén Entonces estamos aquí Como en la fábrica Más famosa Que todo el mundo Viene a probarlos Y obviamente Nos mamá come uno Esa cajita Trae 6 Y vale 7,20 Y te trae Un sobrito de canera Y azúcar glam Os juro Los mejores que he probado Están Calentitos El hojaldre Ultra mega crujiente Y fino Espectaculares Tenéis que probarlo El viento Y la luz Que no hubiera nada Es importante Vamos a coger Un patinete de bol Para poder ir A la otra torre Que está un poquito Más lejos Hemos venido A LX Factory Que lo hemos visto Muy recomendado En Instagram A ver qué es Y qué tal Llevo buscando esto Todo el viaje Y por fin lo he encontrado Son unos posadas A vaso Con el patrón Bueno Igual que el del molino Pero este es cuadradito Está más redondo Pero bueno Al menos lo he encontrado Y los voy a llevar Hay un montón De restaurantes Sobre todo Restaurantes También algunas cositas De artesanía Pero Muchos restaurantes Vamos a comer Un focaccia Y pizza Hemos llegado al hotel Y aquí abajo Tengo el bañador Porque nos vamos Al jacuzzi Spa Para relajarnos Porque tenemos Un montón de trabajo Ha sido un viaje Muy agotador Y ya no podemos fumar Así ya damos El Lisboa Check Nos ha faltado Sintra Lo dejaremos Para otra ocasión La verdad Me hubiese gustado ir Pero es que ya Se nos ha descoordinado Todo Y hoy ya No nos daba tiempo Así que Ahora el spa Descansar Nos pediremos Algo para cenar Y mañana Vuelta a casa Mirad Aquí está El gimnasio Que tiene Sus maquinitas Por aquí Las toallas Y ahí está El jacuzzi Tiene jacuzzi Y sauna También Hoy para cenar Hemos pedido Con la aplicación De Bold Food Que está aquí En Portugal Y está todo El 50% O sea Es como una promo A lo mejor Por el primer pedido Hemos pedido En este sitio Sushi Corner Y pues bueno Vamos a cenar Un poquito De sushi Tiene jacuzzi Tiene jacuzzi Tiene jacuzzi Tiene jacuzzi